¿Estás tan celosa de mía o qué? Sí, 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 estoy celosa. ¿Contenta ya? ¿Pero por qué, gatita? Ese es absurdo. Si tú sabes perfectamente que Lupe y tú son mis mejores amigas. Y tú eres mi gatita. A ver, gatita, Roberta. Escúchame. Ah, Roberta. Es que Teo me dejó y pienso que todo el mundo va a hacer lo mismo. Hasta tú. Gatita, yo no soy mensa como Teo, ¿ok? Yo no te voy a dejar, pues te voy a dejar a mi mejor amiga.